Y somos los únicos que lo recordamos. Tenemos que lidiar con ambos recuerdos superpuestos. Eso es lo que acá llamamos efecto de sobrescritura. Esto es Control Z, la película. Es una película de Axel Gaiviso, que es mi hijo. Es un joven cineasta y director de cine, teatro y televisión. Así que, bueno, esta es su primer película. Esta película ya fue, digamos, proyectada en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires porque él es docente ahí de la Facultad de la FADU para la carrera de Diseño, Imagen y Sonido. Y, bueno, fue proyectada hace unos meses para todo el alumnado, los docentes y, bueno, otras personas que han asistido a ese estreno reducido, digamos, didácticamente, ¿verdad? Y ahora, bueno, va a ser el estreno comercial antes de ser estrenada en todos los cines del país, que esto va a ser en el mes de abril porque ya tenemos certificado del Inca. Y, bueno, en el mes de abril va a estar proyectándose en todas las salas del país. Pero primero va a haber unas funciones especiales, tipo, van a premiar acá en San Clemente del Tuyú. Así que, bueno, les contamos a la gente que vamos a estar el 10 y 12 de febrero a las 22.30 horas en este hermoso teatro del centro que está ubicado en la 1 y 3 de San Clemente del Tuyú, de nuestro querido San Clemente del Tuyú. Axel ha pasado muchos veranos acá, está en la casa de sus abuelos, ahora estoy viviendo yo. Así que tiene un cariño muy especial por San Clemente y ha elegido este lugar para que antes que en ningún lado se proyecte Control-Z la película. Tienen unos actores de primer nivel que dos de las actrices van a estar presentes en las proyecciones de los tres días que va a suceder esto. También va a venir el jefe de producción, el director de fotografía. Bueno, están invitados mucha gente de la industria del cine, de productoras, de distribuidoras, de gente que hace difusión. Así que mucha expectativa por este estreno. El tráiler ya está en YouTube, así que, bueno, los que quieran verlo es Control-Z la película. También tiene una página donde pueden encontrar toda la información de la película, que es www.controlzpelicula.com.ar. Ahí también pueden comprar sus entradas online. Les contamos a la gente que estamos vendiendo las entradas acá en el Teatro del Centro, de la 1 y 3. El sábado 11 se va a proyectar en el Club de Pesca, que está en la 1, entre 4 y 13, también acá en San Clemente. Y el domingo volvemos acá al Teatro del Centro. En todos esos lugares se está vendiendo las entradas y también queremos agradecerle a muchos negocios que nos están ayudando con la promoción, con la difusión, que también están vendiendo entradas, como el Relincho, que mucha gente de acá de San Clemente lo conoce. Hay en la Avenida 22 y los Seibos, en las chacras de General Lavalle. Bueno, ahí también se están vendiendo las entradas porque hay mucha gente habitual del Relincho que, bueno, también quiere adquirir su entrada y por ahí no puede venir para este lado. Entonces, bueno, la gente de Lavalle la puede comprar ahí. También estamos vendiendo en el puestito de la Tercera, que también auspicia todo esto. Así que el puestito de la Tercera y en Tercera 3421, entre 73 y 74, también podés comprar tu entrada. Bueno, podés comprar tu entrada por un montón de puntos de venta. Así que, y si no, al mismo día en Boletería compras tu entrada. La entrada general es un precio accesible para todos, 800 pesos. Así que, bueno, lo hicimos así con un precio popular para que todos puedan venir a disfrutar de este peliculón porque ya ha tenido sus críticas de gente profesional y, bueno, también han surgido propuestas para proyectarse en otros países. Bueno, eso todo va a venir más adelante. Ya está en manos del Inca, así que ellos se van a encargar de colocar la película en distintas salas, de distribuirla en distintos lugares, pero nosotros necesitamos que venga afluencia de público porque si no, hay gente que no lo sabe, pero las proyecciones independientes o las producciones independientes, si no tienen público, son bajadas de las carteleras. Así que, así como proyectan la película en todas las salas del país, si no tienen la cantidad de espectadores que te pide el Instituto Nacional de Cinematografía Argentino, son dadas de baja. Así que, así como Axel Gaiviso, que es un productor independiente y muy joven, hay otros muchos productores independientes que no tienen sponsor de empresas y demás y que, bueno, que hacen su película, digamos, con su esfuerzo personal y a veces no tienen la difusión necesaria y por eso la gente no se entera que se están estrenando esas películas y, lamentablemente, no llegan a las salas de los cines. Así que, en esta oportunidad, le pedimos a todo el pueblo de San Clementino, a toda la gente de la costa, a toda la gente que quiera venir de cualquier lugar, que vengan a ver esta película, que se den la oportunidad de verla, después de hacer su crítica. La entrada es muy accesible, es muy popular, así que pueden venir con toda su familia. Les aclaramos que la película es no apta para menores de 12 porque tiene algunas escenas de violencia, pero, bueno, si los papás se hacen responsables de venir con sus hijos, por supuesto pueden venir, pero la película tiene una calificación que es no apta para menores de 12 años. Así que, bueno, estamos con mucha expectativa. El director, que es Axel Gaiviso, va a estar llegando a casa a San Clemente el día 9 de febrero, bueno, para ir haciendo todos los preparativos para el día 10, que va a ser la primera función acá en el Teatro del Centro, y, bueno, va a estar con parte de su equipo, parte de su equipo que ha participado en la película, parte de sus actores. También hay un actor de San Clemente, les quiero contar, que se llama Oscar Dubí, que, bueno, vive acá en San Clemente, así que, bueno, también él ha participado en la película, por eso tiene un peso mayor, porque también hay gente de acá que participó en la filmación y, bueno, está ahora ahí en el elenco, ¿no? Y, bueno, los actores principales, si querés, te cuento un poquito. Mira, Guillermo Farisco, Karen Medina, María Badi, que es muy conocida, igual que Sofía Elliot. Son artistas de un nivel muy profesional y, bueno, la película también tiene un alto nivel profesional que puede compartir en cualquier festival de cine. Lo único que necesitamos es que la gente nos dé su apoyo viniendo a ver su película, que compre su entrada y que sea un espectador más, así nos puede dar su crítica. Y, bueno, si les gustó la película, que la recomienden, porque vamos a estar tres días, así que tienen que aprovechar esos tres días, que va a estar acá en San Clemente y después, bueno, estará por todas las salas del país. Fuiste y sos el mejor con el tiempo, ¿sabés qué? Te felicito por eso. Pero para nosotros ya es tarde. Suerte en tu búsqueda, agente 1.